Taker, Hot Springs, ¿estáis ahí? Necesito más datos sobre la superviviente que vio Larsen en Marion Forrest. Deacon, ya te he dicho todo lo que sé, joven mujer... Espera, mencionó Hungry Jims, el sitio ese de las tortitas por el puente del este. Leñador, pila de tortitas. Sí, sedotas. Vale, empezaré por allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Y acuérdate, tráemela a mí. Un grupo de errantes vino el otro día y nos vendieron armas. Puede que te venga bien alguna. Lo tendré en cuenta, corto. ¿Qué cojones? Vale la pena echar un ojo. Me sirve. 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 Por aquí Ahí está, pero luego Vamos a ver, debería funcionar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Nos gusta apuñalar por la espalda de él, ¿eh? Nos gusta esto. ¿Quién hay ahí? ¡Vamos! 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 ¡Tzeugas! 2-1, 2-2 ¡Vamos! 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 ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Se mueve algo! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Te tengo! ¡Ya te pillé! ¡Uf! ¡No puedes esconderte, imbécil! ¡Te pierdo! ¡No puedes esconderte! Voy a levantar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Dale, una buena! ¡No se mueven! ¡A palTO! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Apreda! ¡Agacha! ¡Más que falle! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡Han caído! ¡No ha caído! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, uno más allá. No, no, no. Si la ley y el orden fueran algo del pasado. Pero estamos en los Estados Unidos de América. Y en América, el derecho a la propiedad no se puede transgredir. Tenemos derecho a reclamar nuestro territorio, a conservarlo, a defenderlo. Si se lo quitamos a los indios, no tiene sentido reescribir la historia. Pero lo tomamos por la fuerza. Y la fuerza es lo único que nos moverá. No vamos a rendirnos ante un puñado de matones. Si los federales, los RIP o los saqueadores piensan que van a entrar en mi territorio como si nada. Están muy equivocados. Los más fuertes sobrevivimos y aguantamos. Y los más fuertes tendremos éxito. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vaya con Cope. La ley y el orden son algo del pasado. ¿Qué cojones estás diciendo? Pero sí, tienes razón en que la fuerza es lo único que importa ahora. Parecen de los que tienen un búnker subterráneo. ¿No? Gasolina. Gasolina. Búnker, sí, es aquí. Si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!